tirame una foto ahí por favor gracias ahí se ve bien excelente ah excelente como tú quieres de arriba, de abajo entera diablos señorita en ese momento Cel sintió el verdadero terror que lo que mi gente gracias por venir a youtube a ver el video completo si me sigues sin instagram ya tuviste el trailer de lo que más o menos se trata el video si no me sigues en instagram te voy a dejar mis redes acá para que me sigas y puedas ver los trailers antes de ver el video completo activa la campanita para que puedas ver cuando yo subo un video y te voy a explicar brevemente de que trata el video buscame una chica que se pusiera con una licra y se pusiera un nepe todos sabemos que es un nepe aquí no venga tú que no sabe todos sabemos que es un nepe le pusimos tremendo nepe para que cuando ella le diga por favor tomame una foto ella se quite el abrigo y ven este tremendo atravesado para ver la reacción ya lo ustedes saben viene el video tirame una foto ahí por favor y disculpa déjame quitarme el abrigo otra foto gracias bien aquí pero acércate más ¿Se ve muy lento? Ah, se ve muy lento Ahí Ahí se ve bien Excelente Ah, excelente Chicas, ¿me pueden hacer un menso favor? ¿Me pueden tirar una foto? Sí Vale, te tiramos fotos Vale, te tiramos fotos Si sale mal ¿Cómo tú quieres de arriba, de acá? Entera Metrallo Diablo señorita Entera Entera Me de patillo Eh Yo te voy a hacer varias Y tú la elijas Tírame una adelante ¿Una? Ajá, para saber si te salió bien o no Eh Déjame quitarme Rápido Ok Uno A vos Dale Uno ¿Quieres que te quites de arriba? ¿Lo quieres así? ¿Tú agarrándolo? Ah, sí Ok Uno, dos, tres Ok ¡Uy! Agarrame eso, frisco Te car En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.